Esta es más o menos la imagen que a muchos se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el proceso de fecundación. Una vez que se produce la eyaculación, los espermatozoides salen disparados y nadan frenéticamente hasta llegar hasta el óvulo, que cual damisela aburrida o en peligro, espera su llegada. Pero este relato no se ajusta exactamente a la realidad. En este video te vamos a contar qué pasa dentro del cuerpo de la mujer cuando después de una eyaculación se depositan cerca de 250 millones de espermatozoides en la vagina. Por empezar, cuando los espermatozoides llegan allí, tienen que pasar la barrera del cérvix. En esta parte inferior del útero hay una suerte de puestos de control que los espermatozoides tienen que superar hasta llegar al sitio de la fertilización que está lejos del punto de entrada. Y a menos que estén en buena forma, la mayoría tiene daños en su ADN u otros efectos, no van a poder atravesar esta barrera. Es un proceso de selección importante y que solo va a permitir que unos cientos de espermatozoides lleguen hasta el óvulo. Una vez pasada esta barrera, no pueden llegar por sí solos hasta el final de las trompas de falopio. Una de las investigadoras que consulté describe este viaje con una imagen muy clara. Imagine that a sperm cell is like a boat in an ocean. So the boat might be motorized and would have the ability to move on its own within the ocean, but the ocean will do what it does and it has swells, it has waves. It's going to change the trajectory of the boat so that both of them interact with one another and the same is that can be said to be true for a sperm cell within the female reproductive tract. Sperm cells are going to be, while they can't swim on their own, they're going to be moving based on what's happening within the female tract and it's been described by researchers as kind of a surfing, a surfing action. Algunos científicos dicen que el orgasmo femenino puede ayudar al provocar más contracciones musculares internas, pero otros dicen que hacen falta más estudios para confirmar esta hipótesis. ¿Qué hace el óvulo entre tanto? Pues no está esperando pasivamente la llegada del espermatozoide ganador. Aunque no tiene capacidad de movimiento propio, los cilios, que son una suerte de pelitos dentro de las trompas, lo ayudan a desplazarse brevemente desde el ovario. El óvulo también secreta unas moléculas químicas que atraen a los espermatozoides y los guían hacia donde están. Es probable que hayas escuchado hablar de que el ambiente donde se mueve el espermatozoide es hostil. La pregunta es ¿hostil para quién? Es hostil, dicen algunos investigadores, si lo vemos desde el punto de vista del espermatozoide. Pero desde el punto de vista del óvulo no lo es, porque el tracto reproductivo femenino está haciendo todo, todo lo posible para que se genere una descendencia viable, es decir, el mejor bebé posible. Mucha de esta información no es nueva. Entonces, ¿por qué seguimos contando el cuento de la fecundación de forma errónea? ¿Quién se pregunta estas preguntas? Y cómo esa pregunta se respuesta y cómo ese resultado o respuesta se interpretó es realmente basado en quién está haciendo la ciencia. Y históricamente, hemos tenido muchas de las mismas personas con las mismas perspectivas, principalmente hombres, haciendo esta investigación. Así que esta es una de las razones por la que es muy importante tener diversidad dentro de las ciencias. A fin de cuentas, contar con equipos de investigación más diversos, que incluyan personas de distintos contextos culturales, raciales y de género, va a ayudar a mejorar la forma en que se hace y se interpreta la ciencia. Y en este caso en particular, allanaría el camino en la búsqueda de nuevas tecnologías y mejores tratamientos de fertilidad asistida. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya parecido interesante. Si es así, espero tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó, dale like, compartilo y si aún no lo has hecho, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube.